Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy quiero empezar una nueva serie, y es que quiero dar visibilidad a los grandes divulgadores de la historia. Y para empezar, como no, hablaremos del gran Carl Sagan, un personaje que tengo muy, pero que muy presente en todos mis canales. Ya que, como he dicho en varios vídeos, tanto la frase, lo conocido es finito y lo desconocido infinito, como el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia, aparecen en cosmos. La primera, lo conocido es finito y lo desconocido infinito, es una frase de Thomas Henry Huxley, un biólogo y filósofo británico conocido como el Bulldog de Darwin, por su defensa de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y la segunda frase, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia, es del propio Carl Sagan, y también sale en su libro, Cosmos. Estos son uno de los muchos homenajes que realizo al gran Sagan en mis tres canales. Pero bueno… ¿Queréis saber mucho más sobre este divulgador norteamericano? Pues… vamos a curiosear… INTRO Pues si curiosos, hoy hablaremos de un hombre muy, pero que muy importante. El que fue el científico más conocido de la década de los 70 y de los 80. Un tío que estudió inteligencia extraterrestre, abogó por el desarme nuclear y coescribió y organizó Cosmos, un viaje personal. Pero no solo eso, Carl Sagan hizo muchas cosas más. Este astrónomo nació el 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Carl fue el primero de dos hijos. Y el interés de Sagan en la astronomía, comenzó temprano, y cuando tenía 5 años, su madre lo envió a la biblioteca, para buscar libros sobre las estrellas. Poco después, sus padres lo llevaron a la Feria Mundial de Nueva York, donde las visiones del futuro despertaron su interés, para que veáis la importancia de los padres, para potenciar lo que le gusta a los niños. También se convirtió rápidamente, en un fanático de la ciencia ficción, y fue atraído por informes de platillos voladores, que sugerían vida extraterrestre. Sagan se graduó en la escuela secundaria, en 1951, a la edad de 16 años, y se dirigió a la Universidad de Chicago, donde los experimentos que llevó a cabo, lo llevaron a su fascinación, por la posibilidad de vida extraterrestre. En 1955, Sagan se graduó con una licenciatura en Física, y un año después, obtuvo su maestría. Cuatro años más tarde, Sagan se mudó a California, después de obtener un doctorado en Astronomía y Astrofísica, aterrizando en la Universidad de California, Berkeley, como becario en Astronomía. Allí, ayudó a un equipo, a desarrollar un radiómetro infrarrojo, para la sonda robótica Mariner II, de la NASA. Ya en la década de los 60, Sagan trabajaba en la Universidad de Harvard, y para el Observatorio Astrofísico Smithsonian, donde su trabajo se centró en las condiciones físicas de los planetas, en particular, la de Venus y Júpiter. En 1968, Sagan se convirtió en el director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell, y tres años más tarde, se convirtió en profesor titular. Tenía 34 años. En ese momento, Sagan trabajó nuevamente con la NASA, y ayudó a elegir donde aterrizarían las sondas Viking en Marte, y ayudó a elaborar los mensajes de la Tierra, que se enviaron con las sondas Pioneer y Voyager, que se enviaron más allá de nuestro Sistema Solar. Además, curiosamente, Sagan comenzó a hablar sobre una serie de problemas marginales, temas que le harían ganar mucha atención, como la posibilidad de un vuelo interestelar o la idea de que los extraterrestres pudieran visitar la Tierra hace miles de años, e incluso, propuso transformar a Venus en un mundo habitable. Otra cosa interesante es que Sagan se desempeñó brevemente como consultor en la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. Ya en las décadas de los 70 y los 80, Sagan era el científico más conocido en todo Estados Unidos, ayudado en gran parte por los libros que escribió, obras como La conexión cósmica, Una perspectiva extraterrestre, Otros mundos, Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, que ganó el premio Pulitzer. Además, una novela suya de 1985, llamada Contacto, fue convertida en una película protagonizada por Judy Foster en 1997. En 1980, Sagan fue uno de los fundadores de Planetary Society, una organización internacional, sin fines de lucro, centrada en la exploración espacial. Y como no, también lanzó la enormemente influyente serie de televisión, Cosmos a Personal Voyage, que él mismo escribió y organizó. Y de aquí, su estrellato mundial. También escribió un libro complementario del mismo nombre, para acompañar la serie. Otra de sus obras famosas, Pale Blue Dot, Una visión del futuro humano en el espacio, que lo hizo en 1994, fue la secuela de Cosmos, y se inspiró en la famosa fotografía Pale Blue Dot, que muestra a la Tierra como una mera mancha en el espacio. Además, Sagan utilizó su estatus, tanto como celebridad como científico, para promover sus objetivos políticos. Y emprendió una campaña, para el desarme nuclear. Y fue un opositor vocal, de la iniciativa de defensa estratégica, del presidente Ronald Reagan. En 1983, coescribió un artículo, que introdujo el concepto de invierno nuclear. Seguido al año siguiente, por su libro, El frío y la oscuridad. El mundo después de la guerra nuclear. En el transcurso de su carrera, Sagan, fue honrado varias veces. En particular, por ejemplo, recibió la Medalla por Servicio Público Distinguido de la NASA, y también, la Medalla de Bienestar Público de la Academia Nacional de Ciencias, entre docenas de otras distinciones. Hasta que finalmente, murió de neumonía, en una complicación de la mielodoplasia que sufría, una enfermedad de la médula ósea. Eso fue, el 20 de diciembre de 1996, a la edad de 62 años. 18 años más tarde, Cosmos volvió a la televisión, esta vez con Neil deGrasse Tyson, uno de sus alumnos más inteligentes. Y hasta aquí, la historia de este gran divulgador. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os parece esta serie? Espero que os guste que hable de grandes divulgadores. Me lo podéis poner en los comentarios, me los leo todos. Y ya sabéis, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.